La ex primita dama Laura Bush está sonando la alarma sobre las especies pequeñitas que tienen impactos grandes en nuestro suministro de alimentos. Los estudios demuestran que en los 10 años pasados la población de mariposas monarcas ha disponido en un alarmante 80%. La señora Bush con su grupo sin fines de lucro Texan by Nature está ayudando a presentar el plan de conservación para polinizadores nativos en Texas. Este plan es el primero que une a las comunidades locales, estatales y nacionales para frenar el declive de esta especie crítica. Si vamos a restaurar la mariposa monarca, necesitaremos una colaboración de proporciones épicas. Tres cuartos de los cultivos mundiales dependen de los polinizadores como abejas, murciélagos, escarabajos y mariposas. Y el estado de Texas es crítico para las monarcas. Millones migran entre Canadá y México y ellas se canalizan a través de Texas. Para el restablecimiento de la mariposa monarca, Texas es el área más importante. Ellas necesitan nuestros hábitats y paisajes saludables para restaurar sus energías y completar su migración. El plan de conservación detalla las acciones específicas que las organizaciones y los individuos pueden tomar para ayudar a sus polinizadores nativos. Nuestra meta es alcanzar a 225 millones de monarcas para el 2020. Así que es muy ambicioso. Todo el mundo tiene un papel y esto no es solo algo que el gobierno puede lograr por sí mismo. No importa si vive en la ciudad o en el campo, usted puede ayudar a restaurar el hábitat y plantar el algodoncillo nativo. Existe un papel para todo el mundo. Y usted no tiene que ser adulto para ayudar. Estos estudiantes locales han plantado un jardín para los polinizadores en su escuela. Fue maravillosamente impactante para estos estudiantes. Es reconocer que todo lo que hacen puede hacer un impacto en el mundo alrededor de ellos. Los niños también saben un par de cosas sobre las monarcas. La disminución de la población de monarcas, en realidad eso es malo para la economía. Entonces, cuando cuidamos a las mariposas monarcas, en un sentido muy real, estamos cuidando de nosotros mismos. Por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, soy Eddie McKenna.